Me da mucha pena, tengo un tiempito para aprovechar ahorita, no, si me da mucha pena, pero bueno, aprovecho para contarles lo que pasa que el primer día cuando me llamaron, cuando tuve la alegría de recibir la noticia por parte de Malú, a quien de verdad agradezco muchísimo y quiero, he aprendido a creerle en muy poco tiempo, creo que es una productora espectacular, Kuto Compati, me pasaron la voz para estar acá en combate, en combate, no, en combate, no, en combate, ese es uno de los motivos. Ya te puedo decir, ese es el motivo, ya tengo demasiada información ahorita en la cabeza, porque yo le dije a Malú, gracias por la invitación, veo que me encantaría, pero hay proyectos que se están cocinando con el canal, personales y me da miedo llegar a ese punto en el que no pueda manejarlo todo, adiós, gracias, se han dado esos proyectos, hay cosas que están ya prácticamente a punto de salir, o sea, con el canal o fuera del canal y obviamente el tiempo, o sea, que demanda eso, es imposible, pues no, te absorbe demasiado. Exacto, y a mí la verdad me da mucha pena porque de verdad pude conocer en este espacio cosas nuevas y yo no me voy a cansar de decir que día a día siempre se aprende algo nuevo y cuando entré acá, hablé a todos, aprendí cualquier cantidad de cosas de cada uno de ustedes, me da muchísima pena, todo lo que me dijo Piero era cierto, todos son unas personas maravillosas, cada quien tiene sus cosas buenas, sus cosas más o menos, sus locuras, sus locuras, cosas malas también, porque tenemos otras cosas malas. Principalmente has aprendido tolerancia. Como toda familia, como toda familia. Uy, grito. Pero lamentablemente llegó el día en que, sí, pues, ya tenía que decir, lo siento mucho, Malú, no sé qué hacer y han sido semanas previas en las que no, me costaba tomar la decisión y si no fuera por Malú, y recalco que es una gran productora porque el primer día le dije gracias por saber escuchar a la gente que trabaja contigo, gracias por sentarte, dar tus opiniones, gracias por observar tanto, porque me parece muy importante que una productora siempre esté observando y se dé cuenta cuando algo está bien, cuando algo está mal y se te acerque para poder conversar contigo. Creo que así nomás no hay productora y yo siempre agradezco eso, incluso cuando encuentro en el teatro o si haces una película, un director de esa forma, porque puedes tener esa comunicación que para mí es importantísima. Y el aprendizaje, ¿no? Y se aprende muchísimo de eso, por eso yo no me voy a cansar de agradecerte, Malú, por la oportunidad, gracias chicos, de verdad, por estos, no sé si han sido dos meses nada más. Cuatro meses, entraste un 13 de mayo, claro, entró 13 de mayo y hoy es 13 de septiembre, cuatro meses, ¿no? Julio, julio, agosto, septiembre, cuatro meses. Sí, cuatro meses que la verdad se han pasado por años, todavía funciona mi cerebro. No, 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 la verdad es un... Entraste un 13 y te vas un 13. 13 de mayo, 13 de septiembre. Yo con la fecha soy malísimo, pero de verdad, muchísimas gracias chicos. Gracias a ti. Carleta eres lo máximo, me pinche, de verdad eres un personaje, te conozco. Por todas las veces que no te dejé hablar. Gracias a ti, te vas medio sordo, nomás. Sí, pero ¿sabes qué? Cuando te he conocido, incluso... Te emociono y empiezo a hablar ya así. ¿Ves? O sea, no lo sé perfectamente, pero eres una gran persona, un gran corazón. Yengo, creo que estás aprendiendo todos los días algo nuevo. Uy, bastante. Hoy día has aprendido, me imagino, alguno, y ponlo en práctica. No, bastante. Hoy día has tenido algo nuevo que no había conocido. Uy, te falta conocer. Quiero agradecerte, en realidad, lo mismo que le dije a Jampiero, los dos han sido como unos hermanos mayores para mí, por no decir otra cosa, ¿no? Ay, en realidad, aprendo mucho, he aprendido muchísimo de ustedes, tanto en conducción como comportarse ante ciertas situaciones. Les agradezco, en realidad, porque... No, porque me dieron la oportunidad, me ayudaron mucho y yo sé que no eres muy cariñoso, pero siempre que te doy la oportunidad de abrazarte, gracias. Yo también soy una persona muy sensible, a veces no lo expreso mucho, pero créeme que... Y si siempre te decimos, agradezco, con Piero siempre decimos, si puedo hablar por los dos, porque creo que todos tenemos una misma enseñanza de alguna manera. No, Piero, por enseñarme cada día, espero ser tan buen conductor como ustedes, no son algún día... No, Piero, vas a ser mejor, vas a ser mejor, de verdad, porque... Yo soy mora, Piero. Yo creo que la televisión es un medio muy, muy, muy difícil, a veces muy ingrato. No es que tenga muchos años en esto, ni mucho menos, pero siempre tratamos de... Lo que hacemos también en el programa, en las tardes, de impulgar algo, al menos, esa enseñanza que podemos haber recibido tanto Piero y yo, y hablo por los dos, o sea, aprovecho en hablar por los dos, porque los dos siempre conversamos de lo mismo, que es importante tener los pies siempre en la tierra, el tratar de transmitir cosas buenas, lamentablemente haces en la televisión, gente que aprovecha la televisión para comentar cosas negativas, para llenar a la gente con cosas negativas, y no se trata de eso. Por eso, yo me enredo muy fácil con las palabras, me cuesta a veces transmitir ciertas cosas, pero lo que digo, lo digo de corazón, estoy muy contento de haber pasado por este espacio, voy a extrañar a cada uno de ustedes, igual seguimos trabajando en la misma casa. Esta es tu casa, la verdad que la hemos pasado súper bien, yo creo que el público te quiere, te seguirá viendo en las tardes, te veremos en el teatro, y nos volveremos a encontrar en el camino. Pero de todas maneras... Gracias por permitirnos tenerte un tiempito, aunque sea... Por ser egoísta y brindar tus conocimientos, ¿no? No, por favor, yo recién estoy... Esto dice mucho de ti, Risto. Yo sigo, como les dije, yo sigo aprendiendo y jamás dejaré de decir eso. Por eso yo me molesto a veces cuando veo chicos que, sí pues, si hago una comparación, recién están comenzando, y por salir un día en televisión, ya piensan que tienen el mundo comprado y mucho más, y creo que no se trata de eso. Pero creo que todo se aprende, y nosotros, con lo poco que podemos haber vivido en este ambiente, en este medio, tratamos de transmitir eso. Entonces, eh... ¡Gracias, Rey! ¡Gracias, Shushu! ¿Sabes cuál es lo bonito de todo esto? Es que la gente en sus casas entienda que fuera de las bromas y todas las cosas que hacemos, somos como una familia. Nos queremos con nuestros defectos y nuestras virtudes, cada día aprendemos más. Hay alegría. Y a pesar de haber estado cuatro meses, pues el cariño es muy grande, no solamente de parte de las personas que estamos en cámaras, sino también las que están tras cámaras. Porque todos somos compañeros, y no es solamente nosotros los que estamos acá, sino también es el trabajo de todas las personas que están acá. Todo empieza desde un buenos días, ¿no, Carla? Tengo una pregunta, en realidad, fuera de bromas, esa vez que te vi y me acerqué a ti, y te dije que quería ingresar al combate, ¿en realidad me recomendaste? ¿No te cayó mal de frente? No, 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 me engañó. Ah, en actuaciones, en su oyente, en actuaciones. No, 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 claro que fue por eso. O sea, con... Es que creo... Yo creo mucho en las personas, yo confío mucho en las personas, y creo que por eso a veces tengo problemas, porque por confiar... Subía todo lo que pasó después, ¿no? Discúlpame, si en un momento te dejé llevar por lo que ya expliqué muchas veces, pero gracias. No, 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 por favor. Siempre voy a estar agradecido contigo, con Jampiero, con Marisol, y con Malú por las oportunidades que me hicieron. Yo creo que por más que metes y sigues metiendo la pata a veces, yo estoy seguro que en el fondo tú estás aprendiendo muchísimo, y estoy seguro que vas a... No sé, no quisiera comparar con otro chico que conozco del programa, ni mucho menos, pero creo que estás... Todos aprendemos. Janko, una pregunta, ¿te estás yendo del programa tú? No sé, no sé, no sé. No te pedí de Renzo. Gracias, Janko, gracias. Claro, porque lo correcto sería que te vayas con tu padre. ¿Cómo quieres que yo me vaya? Oye, pero de repente es la oportunidad para volver a conviérte. De repente. Esa es la oportunidad. No lo sé. Creo que hay algunas cosas que tengo que pulir aún. En realidad, de la misma forma que se fue Jampiero, y cuando me enteré que Renzo iba a venir, dije, uff, me limité. Me fregaron. No, chévere, porque voy a tener a una persona que de carácter y de profesionalismo se similan mucho, no son muy parecidos. No se han llamado los pulidores de Lima, están preocupados. Entonces, ¿quién vendrá ahora? Espero que... Esa es la gran pregunta. No sé qué esperar, en realidad. No sé qué esperar, es una sorpresa, pero... No, pero sí, en realidad... Cada persona siempre aporta algo. Yo creo que las comparaciones no se pueden hacer, porque si son comparaciones, que sea para bien. Yo creo que cada persona que entra a un lugar siempre aporta algo distinto. Cuando alguien dice, ah, estás reemplazando tal, vas a... Yo no creo en el tema de los reemplazos. Cada uno tiene los reemplazos. A mí los reemplazos no existen. Como te dije, por más... Yo a Jampiero llevo y lo abrazo, y a veces yo también llevo y como que te quiero abrazar, pero como tú eres un poco frío en ese aspecto. Es que no te quiere, pues. No, pero en realidad Renzo, siempre creo que lo tengas en mente, igual a Jampiero, siempre voy a estar muy agradecido con ustedes. No, por favor. Tú un ejemplo a seguir. Para eso estamos, para todos. ¿Sabes qué voy a extrañar? Tus lindos videos caseros. Voy a extrañar. La cara que pones cuando me dicha y no te deja hablar. Renzo. Cuando vienen los minicompatientes. Ay, no. Yo no aguanto a los niños. Tío. Renzo Schuller, peor. No, no, no. Rencito, Rencito. Era demasiado los chiquitos de minicompatientes. Te va extrañar en tu taza. A mi tacita. El baño, el baño. El papel higiénico. Tu taza. No, eso nunca, nunca lo voy a dejar. Lo que más te va a extrañar soy yo, Renzo. Bueno, yo también, mi querida Chete, pero vamos a estar así. Muchas gracias. Entonces, Renzo Schuller. Un aplauso para Renzo de todo el equipo. No, gracias a ustedes. Gracias, Schuller. El equipo técnico. A mí se me pasan las cosas, de verdad, a los camarógrafos. Porque siempre nos seguimos viendo, de verdad. Y creo que el equipo que hay acá en ATV es espectacular. Producción camarógrafos del equipo técnico. Yo me olvido los nombres. Calvante, Schuller. De verdad, pero muchísimas gracias a todos. Porque todos son patazas y muy profesionales. Así que muchísimas gracias. Y yo los aplauso a ustedes por el trabajo que hacen todos los días. Porque de verdad es impresionante. Gracias, chicos. Oye, al Cuy, perdóname, Cuy. Al Cuy, que la persona que está dentro es espectacular. ¡Brazo! Ahora sí. Vamos a seguir chambeando. Muchas gracias, Renzo. Gracias, gracias. Ahora sí. Esta vez me quedé sin palabras. Esto es tu momento. Gracias.